¿Qué tal amigos? Aquí por un nuevo video o vídeo y decir que le acepté la solicitud de revancha al maestro. Nunca hago dos partidas en un mismo vídeo y por tanto dejé pasar un par de segundos para poder aceptarle el reto ya en otro vídeo y el maestro no lo aceptó, ¿ok? ¿Se enojó? No sé, se fue para otro lado, no me lo aceptaste ya, entonces no juego contigo. Y vamos con una nueva partida contra un titulado también, ¿eh? Español. Bueno, vamos a jugar con la siciliana con los colores invertidos. Y esto se juega más o menos así. Bueno, vamos a jugar así. Vamos a jugar acá. Ahora vamos a jugar acá porque quiero ya mover mis peoncillos y bueno, a ver, ¿en qué decanta esto? Ya tengo una debilidad en una columna semiabierta, ojo. Jugamos así. Ahora sí. A ver, ¿podríamos jugar KBS4? Sería posible, pero quiero ver si puedo forzar algo acá. Yo voy a jugar aquí. A ver si puedo jugar esta. Lo evita, probablemente porque si le hago esto va a ser alfil H1. Estoy casi seguro. Lo hace. Bueno, vamos a jugar esta para... Para cuestionar, tratar de fragmentar el flanco de dama rival. Vamos a capturar. Vamos a tratar aquí de activarnos mediante el intercambio de damas. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que pretende? Vamos a insistir. Porque esa batería de dama y alfil es muy potente. Así que vamos a insistir ahí con alguna propuesta de cambio. Un dama C4 podría ser. Tengo que tener cuidado con este alfil. Ok, lo evita de nuevo. Vamos a tratar de atacar aquí. O tocar. Y al menos lo hacemos pensar y tratar de acortar la distancia de tiempo, ¿verdad? Como ven, 2300 ya en esta plataforma es casi llegar a nivel magistral en términos de los rivales que te puedes cruzar. Así es que es muy difícil. Upa, durísima esa. Durísima. Acá tendré caballo E5, creo que sí. A menos que me esté comiendo algo. Ah, claro, me están comiendo ahí en... En C7, a la vez que me amenazan mate. A ver... A intentar complicar la partida solamente. No nos queda de otra. Ok, se quita. ¿Qué pasa si da más A7 para atacar acá? Habrá que ver. Tenemos que tratar de jugar rápido para... Acortar la distancia, ¿no? Bueno, se quitó. Vamos a jugar... ¿Qué sé yo? Aquí. ¿Esto amenaza alguna bomba? Un F4, no lo sé. Voy a jugar acá. Ah, me van a hacer aquí, claro. Sí. Pero... ¿Será que... Ah, me van a reventar acá. Cuidado con esta, cuidado con esta. No, aquí me reventaron, chicos. Pues al fil... Al fil F6 es mate, ¿no? Me ganó súper bien el maestro. Hemos estado bastante negligentes, ¿sabes? En las últimas dos partidas. He soltado cosas. No he insistido, a lo mejor, con... Con ciertas ideas. Y de pronto cambio sobre la marcha. Pero bueno, cosas que pasan. En los comentarios, con el máximo nivel de respeto, por favor. Pon allí donde estuvieron los aciertos, los desaciertos, sobre todo. Y apoya este video con tu like. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Porque dije video, ¿no? Tengo que decir video siempre. Los videos. Chau, chau. Chau, chau.